The way you know, you hold my hand Oh, yes, pretty baby, I can understand Parece que alguien decidió nadar desnuda y las cosas no salieron bien anoche, ¿eh? Gracias, muchachos. ¿Sabemos quién era ella? No, todavía no. No hay identificación, no hay auto en frente, tocamos algunas puertas y no era del vecindario. Hay hematomas, parecen marcas de dedos en su cuello. Hay piel debajo de sus uñas. Ella luchó. Puede que mientras la mantenían bajo el agua... Préstame tu ultravioleta, por favor. Brazaletes de clubes y sellos. Parece que ella hizo rondas anoche. Festejó como si no hubiera un mañana. Desafortunadamente, tenía razón. CSI Las Vegas. Temporada estrenó. Este miércoles a las 24 en el 10. El canal uruguayo.